Me quedo solo con el otro, a ver que tal Aquí tengo Ahí, ah vale ¿Me han visto? Mierda me he caído No problema, vamos, vamos, solo hay que entrar a 4 A ver, a ver Uff, tengo que tocar todo Voy a intentársela liar al pavo ese A no ser que esté acampado Esto es easy win Espero que esté a toque Ya podría hacer un poco de ruido, tío Vale Vale, ya sé dónde está Está aquí, está aquí, está aquí Entra No, vamos por su base Y olé, olé, puto Vamos que soy, chaval Vamos a continuar con la partida A ver, no tengo más suerte 1 contra 4 Pero, fire versus mundo, fire wings Mierda, me he equivocado de arma A tope, a tope He ido un poco, perro, campeando, pero... Lo siento, pero... Se me escapa Tu puedes, tu puedes, tu puedes Tengo fuego de cobertura No tienes nadie atrás, no tienes nadie atrás Me va a salir uno por aquí Me va a salir uno por aquí Vale Puto la mer... Vamos, vamos, vamos ¡Abró! ¡Mierda! Por atrás Lo sabía Otro objetivo Keeper Me han podido los nervios Me han podido los nervios Me han podido los nervios Vamos, vamos, vamos Objetivo localizado Luz verde Ataque Voy a tryharder con mi Nate Vamos a tryhard, tryhard Va a saltar a la gana Va a saltar aquí A ver si nos encontramos sorpresita Vale, nadie viene por aquí Son dos menos Queda uno Hemos asegurado el objetivo Tralaralaralaralar ¿Me voy a venir por aquí? Oh no Ah no, coño, lo he confundido en el otro Joder Buenas Roda Al dar 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Misión completada. El objetivo se ha asegurado. Yo no veo nada. ¿El qué? ¿El qué? Estabas hablando solo. Ah. Objetivo localizado. ¡Bufle! ¡Ataque! ¿Pero cuánto rato llevas aquí, cabrón? ¿Por qué...? Un segundo. ¿Por qué dices que iba a Zenji? ¿Yu clan recluta? ¿Quién? ¿Quién? ¡Granada! ¡Granada! ¿Yu a Zenji no es el Sein? Porque dice que si mi clan recluta, ¿no? Ni idea. Pero yo creo que no va a contar el Sein ni el Sein, sinceramente. Se ha eliminado el objetivo. Son malísimos la gente. ¡Cúbreme! ¡Estoy cargando! Dicen el urlo de clan. Estoy muy frío ahora. Somos gozo. ¿Tres o dos en dos? ¡Me da más palo! ¡Hoy la virgen, cabrón! Y yo, pero luego no voy, no voy, pues. Loot verde en el ataque. Para ese cinco... O cuatro, un cuatro. Torneo ese. Me han preguntado uno de Star Power. Star Power sí, ¿no? ¿De dos o dos? Sí. ¿Qué dices, loco? Loco, loco, loco. Tío, he escuchado un pavo. No. ¡Uy! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Gracias!